Cuando esté viejo y cansado No olvides amigo mío Que yo te estaré esperando Allá a la orilla del río Leyendo versos de Julia Y escribiendo algunos míos Reviviendo mis recuerdos Allá a la orilla del río Y allá esperaré la parca En el conuquito mío Haciendo un último brindis Allá a la orilla del río Vengan que ya va a empezar A sonar el tambor mío Vengan a bailar mi bomba Allá a la orilla del río Tiene gente de Guayama de Atillo Conce y comerío A gozar mientras yo canto Allá a la orilla del río El tambor está finao Y el coro tiene mucho brío Eso es bueno pa' bailar Allá a la orilla del río Los cocolos de Arecibo Trajeron su vacilón Y llegaron pa'l rumbón Allá a la orilla del río Oye Va a todo el mundo Para allá Róbalo Allá a la orilla del río Es que todo el mundo quiere Compartir con mis amigos Y nadie quiere faltar Allá a la orilla del río La bomba es la reina negra La bomba es la majestad Ven si la quiere bailar Allá a la orilla del río Y esta fiesta es para largo Esta fiesta no se acaba Ven pa' que la baile ahora Allá a la orilla del río Gente Y el que se pierda esta No está en na' Oye Félix se robloró Vente pa' que baile Boma ¡Flautín! Allá a la orilla del río Allá a la orilla del río Venga que sigue sonando El tambor que yo afine Vamos a seguir bailando Allá a la orilla del río Si la bomba a ti te gusta Y a mí me gusta también Vamos a mover los pies Allá a la orilla del río Llegaron de Panamá De Colombia y Venezuela Es que la bomba está buena Allá a la orilla del río De San Tomás y Santa Cruz La gente ya está llegando Ya lo veo vacilando Allá a la orilla del río Pero ve Negrona linda bailar Mi bomba Allá a la orilla del río Vamos a lo diseño Que tú también te has invitado La orilla del río ¡Gracias! La oilla del río Gracias por ver el video